¡Hola Comunidad Semar! ¿Cómo están? Soy Diego Alcubierre. Aquí terminando el training con Al Gore del Climate Reality Project. Hice mi mejor esfuerzo para documentar esta increíble experiencia. Este video es el resultado de ello. Espero lo disfruten mucho y al final del video regreso para explicarles cuál fue el objetivo de este training, qué aprendí y qué me llevo, para comunicarles a todos ustedes sobre el cambio climático y cómo las energías renovables pueden ayudarnos a mitigarlo y a cambiar el curso tan negativo que estamos teniendo. La verdad, desde que entrabas, te dabas cuenta que iba a ser un evento increíble, un evento con muchísima calidad. Gente desde que entrabas muy amable, todo el mundo te sonreía. Algo que me llamó mucho la atención fue que toda la comida era local, toda la comida era orgánica y entrando al salón, la verdad que era impresionante y te das cuenta que estar ahí iba a ser una experiencia realmente increíble, un lugar para 600 personas. Tuve la oportunidad de estar en la mesa con todos los latinos. Aquí les estoy enseñando algunas fotos de lo que estuvimos haciendo. Estuvimos con dos chilenos, otra mexicana que está ahí en la foto, una argentina, un paraguayo y una colombiana y la verdad que la pasamos muy, muy bien. Si bien el evento fue en Toronto, Canadá, los terrenos en donde estábamos era de la tribu Misisawa, una tribu muy antigua ahí en Canadá y tuvimos la oportunidad de escuchar a esta persona cantar algo autóctono, algo original de esa región y creo que fue una gran manera de iniciar el evento. La primera plática estuvo a cargo del director de entrenamiento del Climate Reality Project, un latino llamado Mario Molina, nada que ver con el premio Nobel de Química, simple coincidencia, y por la encargada, la directora de la División de Canadá del Climate Reality Project. Después estuvimos otras dos o tres pláticas antes de la comida y lo que me gustó mucho es que después de cada plática teníamos la oportunidad, todos los que estábamos en la mesa, de comentar qué nos había parecido, qué habíamos aprendido y cuál era nuestra opinión al respecto. Creo que fue algo que le aportó muchísimo al entrenamiento. El presidente del Climate Reality Project, el Honorable Al Gore. Y después de la comida del primer día, tuvimos la oportunidad de por fin escuchar a Al Gore hablar sobre cambio climático. Esta segunda parte del primer día se trató principalmente de que él nos enseñó a dar su plática por la cual se hizo famoso en la parte del cambio climático de Inconvenient Truth. Nos dio unas diapositivas impresas para ir tomando notas de todas las diapositivas que tenía, todos los tips que nos podía dar para poder hacer esta plática de la mejor manera posible y llevar este conocimiento del cambio climático a la mayor cantidad de gente posible. El segundo día de lo que se trató fue de contestar las preguntas que nosotros, los que estábamos estudiando, le habíamos mandado un día anterior a Al Gore. Para ello llevó un científico especializado en cambio climático y contestaron la mayor cantidad de preguntas posibles de la manera más amplia posible para nosotros seguir teniendo más argumentos para dar esta plática sobre el cambio climático y justamente poder responder las preguntas que estoy seguro que ustedes que están viendo este video y la comunidad de Semaer me van a hacer. Hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una, éramos personas de 21 países diferentes lo que me quiere decir que en todo el mundo estamos preocupados por este tema del cambio climático y que las 600 personas que estábamos ahí vamos a llegar a millones de personas a las cuales les vamos a enseñar la realidad sobre el cambio climático. Vamos a enseñarles qué se está haciendo y qué se puede hacer para seguir combatiendo esta parte del cambio climático. Y lo segundo fue el gran esfuerzo que hizo el comité organizador para hacer que este evento fuera de contaminación cero. Por ejemplo, todo el transporte entre el hotel sede y el lugar donde se realizó el evento se hacía en estos camiones híbridos que funcionan con electricidad y con biodiesel. Se separó y se recicló absolutamente toda la basura. Inclusive no había nada desechable. Todo eran vasos de vidrio o platos de cerámica y toda la comida que nos dieron durante los dos días era orgánica y de productores locales. Bueno, hasta aquí llega el video. Espero te haya gustado. Como te comenté hice mi mejor esfuerzo para documentarlo de la mejor manera posible. Y el objetivo de SEMAER, mi objetivo para asistir a este entrenamiento fue saber realmente la realidad, valga la redundancia, del cambio climático. Sabemos que hay calentamiento global, hay gente que dice que no es cierto, tenemos que saber, por ejemplo, las dos partes de la moneda para saber sobre el cambio climático. y este entrenamiento fue lo que me enseñó. Espero en los siguientes cursos que hagamos, en los videos, quiero hacer una plática al respecto de esto, del climate reality, expresárselos, expresárselos de la mejor manera. Creo que no podemos tener una mejor fuente que Al Gore y todo su equipo de investigación y todos los científicos a los cuales él cita para saber la realidad sobre el cambio climático, qué podemos hacer, qué se está haciendo y hacia dónde vamos. Realmente tendremos un impacto positivo una vez que ahorremos energía, que disminuyamos la contaminación de CO2, que usemos paneles solares. Realmente hay un cambio positivo a esto y es parte de lo que estaremos trabajando a partir de ahora aquí en SEMAER, en nuestros cursos. Como te digo, haré un webinar al respecto, haremos presentaciones, el que quiera invitarme a su universidad o a su escuela, con mucho gusto, puedo asistir. Y ya sabes que cualquier duda que tengas, escríbelas aquí abajo en los comentarios en YouTube o si estás viendo esto en el blog de SEMAER, ahí también todos los comentarios que puedas tener, en el Facebook. Donde estés viendo este video, coméntame qué te parece, cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas y si quieres que vayamos a dar una plática al respecto, también coméntanos ahí mismo. Que estés muy bien, nos vemos pronto y a seguir aprendiendo sobre cambio climático, energía solar y energía renovada. ¡Gracias! Gracias.